Sí, soy el doctor Renan Gerardvarado y soy presidente del consejo directivo de aquí de Cruz Roja Local de San José Zamora. Muy bien, doctor, ¿nos puede informar si se está por abrir o ya está abierto algún centro de acopio para apoyar a los damnificados por el sismo? Sí, de hecho iniciamos precisamente el consejo de acopio que abrimos como centro de acopio que es la delegación de Zamora y precisamente va a ser para el mercado de San Pedro del DF como el de Oaxaca y Chávez. Muy bien, ¿qué víveres son los que se van a solicitar? Bueno, vamos a hacer una serie de kits precisamente para poderlos colocar en bolsas y todo eso y estamos pidiendo alimentos sobre todo a aquellos como, por ejemplo, acuna en lata, sardinas, frijoles, arroz, lentejas, sopa de pasta, chiles en lata, consomé de pollo, verduras en lata, sal en bolsa o bote, mayonesa, aceite, café soluble, azúcar, mermelada, chocolate, ¿verdad? Algunas galletas, dulces, que son las que vamos a armar los kits. Vigiene personal, pues obviamente necesitamos el papel de baño, o sea, paquete de cuatro rollos de preferencia, toallas femeninas, cepillo dental, pasto dental, shampoos, jabón de pastilla, rastrillos, productos de limpieza como son de jabón en polvo, de preferencia, si se puede, bolsas de un kilo, pino de un litro, escobas, cepillos, jaladores, jergas, panelas, cubetas, insumos para bebés, incluir biberones, toallas húmedas, fórmulas lácteas, papillas, frazadas, talco, pañales, que es lo que más vamos a estar ocupando. Lo que no estamos, digamos, solicitando, agua, ahorita medicamentos y ropa, no, esa no la ocupamos de momento. Muy bien, doctor, ¿a partir de qué horas ya estará disponible el centro de acopio? Ya empezamos ahorita en este momento y vamos a empezar a recibir lo que la ciudadanía quiera proporcionar y ya nos vamos a encargar de hacer los kits nosotros, que se controlan de los hermanos, que den un poquito de sí mismos, que nos apoyen. Obviamente también necesitamos manos, si quieren venirnos a ayudar a hacer los kits, con todo gusto los recibimos, porque ocupamos esto y a la plunditud que sea posible. Muy bien, doctor, ¿algo más que desea agregar? Quiero agradecerles a ustedes que nos ayudan a difundir esta noticia para que empiecen a hacer llegar sus insumos aquí, podamos armar los kits y a la plunditud poder hacer llegar a la gente que lo está ocupando.